Ante la falta de suministro de agua potable que se registra en el municipio de Trabolilo, Durango, la Comisión de Aguas del Estado de Durango está interviniendo para que los pozos de agua funcionen al 100% en toda esta región y se pueda garantizar el suministro de líquido vital. Ellos tienen cuatro fuentes básicas de abastecimiento, de las cuales están en muy malas condiciones. Apenas un pozo fue rehabilitado y esto exacerbó los ánimos porque dejaron a alguna parte de la comunidad, se quedaron sin suministro más de 15 días. Desafortunadamente luego hay ciertas fuerzas de carácter político e intereses también. Son varias las comunidades afectadas pertenecientes a este municipio de Trabolilo, pero se trabaja para poder dar una solución de forma definitiva ante la escasez de líquido vital. Se quiere rehabilitar los pozos, ya se rehabilitó el primero, ya está en rehabilitación el segundo y esto les va a dotar de 22 litros adicionales de agua, lo cual va a permitir que tengan una dotación, si no con gran presión, pero sí suficiente para una dotación tandeada por lo menos dos o tres veces por semana. Agua saludable para la laguna aproximadamente al mes de diciembre estará dotándoles entre 30 y 40 litros por segundo, lo cual va a permitir que sectoricemos en dos partes, Tlahuahualilo, norte y sur, para que finalmente salvemos este problema de fondo. Para Canal 12 Noticias con Imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.